Hola, cariño. ¿Ya iba a llamarte por teléfono pensando que te había pasado algo? Lo siento, ya sé que te dije que iba a llegar antes, pero es que entre unas cosas y otras... Ay, espera, espera. Se que es que me han dado las tantas, ¿eh? Ya, pero si me dices que vas a venir a una hora y no vienes, me preocupo. Ya, pero si es que no he tenido tiempo ni de avisarte. Emilio ha estado más tiempo en su casa que en comisaría y encima me ha tocado bregar con los de jefatura por unos efectivos que me tenían que haber mandado hace tiempo. Es que no lo entiendo, de verdad. Y bueno, te voy a ahorrar la conversación porque ha sido bueno. Me lo imagino, anda, voy a calentar la comida en el microondas. Y en tres minutos está lista. ¿Pero qué me cuentas? ¿Vamos a cenar comida recalentada en un microondas? Olga te escomulga, ¿eh? Olga no está. Me ha llamado diciendo que se iba a quedar a cenar con Kiko, no sé dónde. Ah, bueno. Entonces es por eso, por lo que te has atrevido a cometer ese sacrilegio culinario. Por cierto, ¿qué tal hijo de Elías? Pues mira, ese es uno de los motivos por los que he llegado tarde. Justo antes de salir, Elías y Lola me han contado que el que le ha provocado los moratones era su novio. ¿Su pareja es un maltratador? Y lo que es peor, Elías le ha pillado un fraganti agrediéndole en la habitación del hotel. Al parecer ya tenía antecedentes por agresiones en Francia. La verdad es que no sé para qué te pregunto. Siempre malas noticias. Bueno, también hay buenas noticias. El maltratador está en el calabozo. Vamos a desconectar del trabajo y a cenar tranquilamente. Pues nada, me cambio en dos minutos y antes de que salga eso del microondas estoy lista, ¿vale? No me digas que no vamos a poder cenar tranquilos, hombre. Dime, ¿qué ha pasado? Vale, 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 tranquilo. No te preocupes, enseguida estoy ahí. No me lo puedo creer. ¿Te tienes que ir? Me tengo que ir, ha pasado algo muy grave ahí, Antonio. ¿Cómo de grave? Los de Planeta Libre han puesto un artefacto explosivo en la fábrica de pinturas del polígono. No tienen otra cosa que hacer que andar de justicieros por la vida. Sí. Lo malo es que con tanto material químico las consecuencias son más graves y al menos hay una persona muerta. ¿Un muerto? No me esperes levantado. Venga, venga. Me ha encantado, ha sido maravilloso. Y la presentación de los platos, muy original. No me extraña que te hayan recomendado este sitio en la escuela. Pero si a ti lo que te ha encantado ha sido el vino, el que no bebía. Es que me apetecía beber un poco, pero una no cuenta que me la ha hecho encima. Ya. Yo no sé cómo no te has dicho a las tres y estaba súper nervioso. No, ya te he dicho que... que estaba ahí, que he discutido con un cliente. Te tomas demasiado en serio tu trabajo, ¿eh? Puede ser, pero volvamos a la comida. El arroz, el arroz, exquisito. ¿Pero qué dices? Si estaba pasadísimo. Pero con tu paladar no vamos a poder ir a ningún restaurante del mundo porque los vas a criticar todos. Oye, ¿no te apetecería probar platos de todos los países? Claro, eso lo podemos hacer aquí en Madrid. Hay restaurantes de todos los lados. No, 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 no. Yo digo probarlos in situ. O sea, ir a México y probar los tacos auténticos. La quesadilla, el guacamole... También me encantaría probar el ramen en Japón. Eso. Me gustaría estar una temporada fuera de España, saltando de sitio en sitio. Hay veces que me lo planteo muy en serio. ¿Y dejarías el gimnasio y los estudios? Bueno, es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Pues yo no quiero que te vayas. Pero, ¿qué dices? Yo sin ti no me voy ni a la vuelta de la esquina. La cosa sería hacerlos juntos. ¿Te apetece? Sí, pero yo no sé de qué íbamos a vivir. Bueno, los dos sabemos hacer cosas. Ya encontraríamos trabajo de algo. Pues mira, no sé si algún día podremos hacerlo, pero ya me ha encantado que me lo hayas propuesto. ¡Ey, psst! Me voy a cambiar de camiseta, que si no te pongo perdida. A mí me encantaría ir a Argentina a probar las empanadillas. ¿Y si intentamos tomarnos un año sabático? ¿Te imaginas? Sería genial. Calla, calla, que me estás poniendo los dientes largos. Calla, calla, que me estás poniendo los dientes largos.